Tutorial nuevo banda de Kakashi Hatake, personaje de Naruto en 2D, chécate a los demás tutoriales, suscríbete si no estás suscrito y deja una manita arriba, ¡volvemos! Me voy a estar acompañando aquí a la esquina completamente la imagen, pero pues ustedes la pueden ir a ver al final del video Ok banda, vamos a ocupar lo que es concreto negro, concreto azul, concreto celeste, concreto gris, concreto verde, concreto verde lima, lo que es concreto blanco, lana blanca, concreto gris claro Y estos 3 bloquecitos de acá, lo que son la terracota blanca, la terracota gris claro y el color rojo Ok banda, la imagen siempre va a estar al final, voy a empezar a hacer así los pixel art para que ustedes los que quieran hacer el pixel art a través de la imagen Pues sencillamente va a estar al final del video, si quieres seguirme con mi voz pues eres bienvenido a acatar el orden con nuestra voz, ¿vale? Esa va a ser la que es la imagen, esa va a ser un poquito más grande al final del video, ¿vale? Vamos a ponernos del lado derecho y vamos a colocar lo que son 3 color negro Subimos el mismo con negro y uno más a la derecha, lo que es terracota blanca a la izquierda, solamente un bloquecito Y un color negro ahí, esquina izquierda con lo que es el color negro, terracota blanca a la derecha y puse gris pero es terracota blanca, ¿eh? Celeste, 2 bloquecitos y un color negro, esquina izquierda con color negro, un azul, 2 celestes y un negro Esquina izquierda con color negro, 3 celestes a la derecha y un azul con otro negro Arriba del azul colocamos lo que es un color negro, un azul, 2 celestes, 2 color azul y un color negro Debajo del azul también ponemos un color negro porque aquí, este, para que no se vea tan mal, ¿vale? Perfecto Ahora del lado derecho en esquina vamos a colocar lo que son 7 bloques enesquinado, ¿vale? De color negro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Del lado derecho vamos a colocar lo que es concreto gris, un color negro, un azul, 2 celestes, un azul y un color negro Subimos ahí mismo con color negro, un azul, 2 celestes, un azul Lo que es 2 grises, un negro, un gris, aquí va un gris, un color negro, 3 azules, un celeste Y lo que son 2 color negro Subimos en la escalerita con 2 color negros, perfecto A la derecha 3 celestes, 2 azules, 2 color negro, un gris, un color negro, un gris, 4 negros Arriba del gris del lado izquierdo colocamos lo que son 2 color negros, un gris, un color negro Todo lo demás azul a tapar los celestes abajo Colocamos lo que son 2 celestes, 2 negros Esquina izquierda con color negro Ahora otras 2 celestes a la derecha y todo lo demás de azul hasta pasarnos uno más del azul de abajo Perfecto Colocamos lo que es un negro encima del gris, arriba con otro color negro Y todo lo demás de azul hasta tapar los celestes de este lado izquierdo Colocamos lo que son 2 celestes, 2 color negro, 1, 2, ok Subimos ahí mismo con color negro Y de ahí con el color azul nos vamos a pasar Bueno no, nos vamos a tener hasta 5 antes, vale Entonces desde la esquina de este lado con color negro contamos 5 1, 2, 3, 4, 5 Ok, entonces nos faltó 1, perfecto Del lado izquierdo vamos a poner lo que son 2 bloques más Perfecto, abajito van a poner lo que es 1 de color negro Van a poner otros 4 bloques más Y otros 3 bloques más de color negro Perfecto, ya teniendo eso Ahora vamos a contar lo que son 9 azules a mano izquierda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y un color negro Muy bien banda, en esquina hacia abajo colocamos lo que son 2 hacia la derecha de color negro Colocamos todo lo demás de azul hasta 1 antes para colocar lo que es un negro Un gris, gris normal, eh Y un color negro Acá de este lado es gris normal, espérenme Dejame, vamos a cambiarlo Otro gris 4 color azul Y abajo del color negro bajamos con otro color negro 4 azules a la izquierda Repetimos lo mismo que está en la parte de arriba, vale Pasando de lo que es el color negro vamos a colocar lo que son solamente 4 azules 1, 2, 3 y 4 2 negros en la esquina derecha del lado derecho colocamos lo que es un color negro 3 azules Y 4 negros Perfecto 1 azul 2 celestes 1 azul 1 negro Esquina derecha con color negro 1 azul 2 celestes a la izquierda con 2 color negros Del lado derecho del color negro vamos a bajar con un color negro Ponemos lo que son 2 celestes Perdón, un azul, un negro, bajamos el mismo con negro 2 terracotas blancas, un negro Debajo de la terracota blanca de aquí abajito bajamos con un negro 1 terracota blanca y un negro En la terracota blanca ponemos lo que son 2 negros y listo Debajo aquí de donde están los 4 azules ponemos solamente 4 color negro Perfecto Ahora vamos a la parte de la rodilla Aquí donde nos habíamos puesto vamos a colocar lo que es un color negro 4 azules, todo lo demás de negro hasta tapar los primeros 2 negros de la parte de abajo Perfecto, ahí están los 2 Colocamos lo que son 6 azules 3, 4, 5, 6 3 negros 1, 2, 3 Todo lo demás de azul hasta uno antes del azul de abajo para colocar lo que son 2 negros En la esquina izquierda colocamos lo que es un negro, todo lo demás azul como en la parte de abajo Encima del primer negro un negro y todo lo demás azul hasta uno antes del azul de abajo Colocamos lo que es un negro, 4 azules 1 celeste, un negro 3 azules 2 celestes 1 negro, ahí mismo con un negro 5 celestes 1 negro, 2 celeste 3 azules, un negro Todo lo demás de azul hasta pasarnos uno más del azul de abajo Colocamos lo que es un color negro 4 azules, un negro Es que ni siquiera con color negro para colocar 3 azules y un color negro 5 azules 5, 6, 5 1, 2, 3, 4, 5 Todo lo demás de celeste con unos 4 bloquecitos Ahí está 5 color negros 4 celeste 2 negros Esquina derecha del lado derecho con lo que son 3 negros Todo lo demás de celeste a pasarnos uno más del celeste de abajo 4 azules 1 negro 2 azules, un negro Esquina izquierda con 2 color negro 1 azul 1 negro 3 azules Todo lo demás de negro hasta tapar lo celeste Vamos a subir aquí mismo y vamos a poner lo que son 2 guías de color que sea Para que en el tercero pongamos lo que son 2 negros 4 limas Al verde lima le voy a decir lima y al verde le voy a decir verde Entonces aquí vamos a acomodar esta parte de aquí para que sea un poquito más rápido Vamos a poner lo que son 4 limas 3 verdes 3 verdes 2 negros 1 azul 3 verdes 1 terracota blanca 1 negro Esquina derecha con lo que es este negro y uno más a la izquierda 1 terracota blanca Todo lo demás de 5 negros 2, 3, 4, 5 Perfecto 2 verdes 2 limas Todo lo demás de negro hasta tapar el primer negro que encontremos Esquina izquierda con color negro Una lima Un verde Dos limas Un verde Tres negros Dos limas Un verde Tres negros Una terracota blanca Un negro Otra terracota blanca Un negro Esquina izquierda con color negro Una terracota blanca Y una terracota gris claro del lado izquierdo Vale Un color negro Dos terracotas blancas Esto es parte de su mano, vale Un verde Una lima Un color negro Tres verdes Dos limas Tres verdes nuevamente Una lima Un negro Esquina izquierda con color negro Una lima Un negro Un verde Una lima Un negro Todo lo demás de verde hasta pasarnos del verde abajo una vez Un color negro Bueno, en realidad dos Terracota gris claro Un color negro Un color negro Dos azules Un color negro Esquina izquierda con color negro Colocamos lo que es un azul Lo que es lana blanca Vamos a poner aquí lana blanca Después le voy a decir que a la lana Como es la única que vamos a ocupar como lana A la lana blanca se le va a decir solamente lana, vale Así que de aquí Y cuando diga blanco es porque es puro concreto Entonces lana Sí, caza lana Dos azules a mano izquierda Un color negro Cinco verdes a mano izquierda Uno, dos, tres, cuatro, cinco Perfecto Tres negros Tres negros, caza Ahí está Una lima Tres negros nuevamente Y ahora lo que vamos a hacer es En la esquina del color negro Colocamos lo que son seis color negro A la mano izquierda Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Dos azules Y un color negro Debajo de los azules Ponemos lo que son dos color negros Ahora de mano derecha Colocamos lo que son otros tres bloquecitos Tres azules Dos negros Dos verdes Un negro Dos azules Un negro Una lana Y un negro Encima del negro del lado izquierdo Subimos con una lana Todo lo demás de negro Hasta tapar los verdes de este lado Todo lo demás de azul Hasta pasarnos uno más del azul de abajo Lo que es Un negro Una lima Un verde Bueno, tres verdes, perdón Un negro Un azul Un negro Un azul Dos celeste Un negro Esquina izquierda con color negro Esquina izquierda con color negro Lo que es Un azul Un celeste Tres azules Dos negros Una lima Dos verdes Una lima Un negro Todo lo demás de azul Hasta pasarnos Hasta tapar los primeros tres negros Ahí está Tres negros Dos lanas Dos lanas Ahí está Un celeste Esquina derecha con celeste Una lana a mano izquierda Un color negro a mano izquierda Dos azules Un celeste Un negro Un celeste Todo lo demás de azul Como lo tenemos en la parte de abajo También el color negro Lo que es Una lima Un verde Dos limas Dos color negro Un azul Dos terracotas blancas Dos azules Un negro Subimos ahí mismo con un negro Cuatro terracotas blancas a la derecha Un color negro Una terracota gris claro Un color azul Un color negro Una lima Un verde Una lima Dos negros Uno, dos Ahí está Dos azules Dos celeste Dos azules Una lana Un negro Un azul Dos celeste Dos lana Un blanco Un celeste Un blanco Dos celeste Un blanco nuevamente Tres lanas Un blanco Ahí está Dejen acomodo esto Para que sea un poquito más rápido Entre el celeste lana y blanco Ok Creo que ahí está bien Ahora sí Seguimos nosotros con esto mismo Bajamos ahí mismo con lo que es el blanco Dos más del lado izquierdo Y dos más del lado derecho Dos Y dos Esquina derecha con lo que es otro blanco Cuatro blancos a la izquierda Y del lado derecho un celeste Esquina izquierda con dos lanas Y listo Nos pasamos a la parte de arriba Acá de este lado Por donde está el rayito de este lado Sí, sí, sí Vamos a subir con lo que es Sí, aquí está bien Sí En el tercer bloque Vamos a subir con un blanco Dos lanas Un celeste Una lana Un celeste Dos blancos Una lana Cuatro celeste Un color negro Una lana Cinco celestes Ahí está Dos color negro Una lima Un verde Dos limas Un negro Un azul Una terracota blanca Una terracota gris Claro Una terracota blanca Un blanco Aquí es el único lugar En donde vamos a ocupar El color rojo Así que Rojo Ponemos lo que son Tres negros Después de ese color Rojo ¿Vale? Subimos ahí mismo Con color negro Dos grises A la derecha Grises normales Grises normales Esto es como Donde va la bandita O sea Lo de cono Y todo eso Así que A ver Dejen donde Si acá Movemos todo rápido Un color negro Aquí otra vez Tenemos que mover esto Porque Ahí está Un color azul Dos Terracotas gris Claro Una terracota blanca Dos azules Un azul Un negro Perdón 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 Dos limas Un verde Una lima Cuatro color negro Uno Dos Tres Cuatro Dos celeste Cuatro lanas Un celeste Dos lana Dos blancos Tres lana Tres celeste Subimos ahí mismo Con dos celeste Uno aquí Uno a la izquierda Todo lo demás De lana Como lo tenemos En la parte de abajo De la lana de abajo Aquí ponemos Lo que son Tres blancos Ay aquí ¿Por qué puse gris? Aquí si era blanco Si les dije blanco Pero lo puse mal Ahí son tres Ahí van dos Y el tercero De mano izquierda Una lana Un blanco Aquí va blanco Sí, blanco Aquí Tres lanas Cinco color negro Aquí Dos, tres, cuatro, cinco Dos limas Un negro Dos limas Un negro Tres azules Dos celeste Un azul Aquí van a ir Cuatro grises Pero lo tengo de este lado Así que vamos a cambiarlo rápido Cuatro grises Dos, tres, cuatro Un color negro Subimos ahí mismo Con un color negro Y vamos más a la derecha Tres grises Ya no vamos a ocupar el gris otra vez Tres celeste Y cuatro Azules Vamos a poner lo que son Seis color negro Perfecto Ahora nos vamos a hacer Lo que es el rayito ¿Vale? Nos vamos a poner De este lado De donde está el rayito Y ahí donde habíamos dejado Las tres lanas Del lado derecho Subimos con dos lanas Un blanco Una lana Cuatro blancos Aquí va Uno, dos, tres, cuatro Perfecto Dos lanas Dos celeste Dos lanas Un celeste Dejamos un espacio Y colocamos lo que son Cuatro lanas Uno, dos, tres, cuatro Quitamos el espacio Colocamos lo que son Dos blancos Abajito vamos a poner Lo que son Cuatro blancos En forma de pirámide En forma de pirámide Hacia abajo Vamos a poner lo que son Otros dos blanquitos Así, sí, sí Del lado derecho Dos celeste Tres blancos Un celeste Bajamos ahí mismo Con un celeste Y uno más a la izquierda Tres blancos A la izquierda Un celeste Y un blanco Bajamos abajo Del celeste Con lo que es un celeste Ahí, espérate, espérate Con solamente uno, eh Un blanco A la mano derecha Dos celeste Debajo del lado izquierdo Vamos a tapar Con tres celestes Y listo Ahora, arriba De donde está Este celeste Colocamos lo que son Dos lanas Y un blanco A mano izquierda Perfecto Esquina izquierda Con color blanco Una lana a la derecha Dos blancos Dos celeste Lo que son Un blanco Y una lana Arriba con lo que son Tres blancos A mano izquierda Uno, dos, tres Perfecto Un celeste Un blanco Dejamos lo que es Un espacio Y colocamos lo que es Una lana Cinco blancos Tres Cuatro y cinco Cuatro celeste Un, dos, tres, cuatro Ahí está Dos lanas Un celeste Dos lanas nuevamente Un celeste Todo lo demás De blanco Hasta tapar El blanco Que está aquí Solito Ese mero Colocamos lo que es Una lana Tres celestes Dos celestes En la parte de arriba De la mano derecha Dos blancos Una lana Todo lo demás De blanco Hasta tapar Hasta tapar Los segundos De lana De aquí Estos de acá Ya vieron Tres lanas Cuatro blancos Una lana Un blanco Dejamos lo que son Estos dos espacios Y arriba Y arriba De blanco Un celeste Dejamos dos espacios Nuevamente Y ponemos lo que son Dos blancos Una lana En esquina izquierda Colocamos lo que son Dos blancos Y dos más A la mano derecha Esquina derecha Con lo que es Un celeste Una lana Dos blancos Arribita De lo que es El celeste Colocamos lo que es Una lana Una más A la mano derecha Y un celeste Esquina izquierda Con lo que son Cuatro blancos Dos, tres, cuatro Eran blancos Del lado derecho Subiremos con Tres azules Y ahora si deje En cambio La parte de aquí Abajito Porque pues Era blanco Realmente Lo de aquí abajo Los cuatro de acá Ahora En frente de los tres celestes Vamos a colocar Lo que son Tres blancos Una lana Un blanco Una lana Esquina derecha Con lo que es Una lana Cuatro blancos Una lana En esquina izquierda Con dos lanas Y listo El rayito de este lado Ya estaría hecho Ahora Antes de continuar En esta zona de aquí Tal vez Nos vamos a ir Un poquito más A la izquierda Para no revolvernos Muy bien Entonces Del lado izquierdo Vamos a empezar Aquí donde está El celeste Y en esquina izquierda Ponemos lo que son Cuatro celestes Lo que son Seis blancos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y seis Lo que son Tres lanas Un blanco Un blanco Todo lo demás De lana Hasta encontrar Con la primera lana De la parte de abajo Dos celeste Dos blancos Subimos ahí mismo Una escalerita Con lo que son Dos blancos A mano derecha Con lo que es Un celeste Y dos blancos Ok A mano izquierda Vamos a colocar Celeste En estos tres Y otros tres Más de este lado Colocamos lo que son Dos lanas Un celeste Dos, tres lanas Perdón Todo lo demás De blanco Como está En la parte de abajo Una lana Un celeste Subimos ahí mismo Con color celeste Dos veces Dos lanas Todo lo demás De blanco Hasta uno Antes de lo que es El azul Colocamos lo que son Dos lanas Un celeste Todo lo demás De lana Hasta pasarnos Uno más De lo que es El azul Tres blancos Dos azul celeste Tres blancos En la parte de abajo Vamos a colocar Lo que son Los tres celestes Y dos más A mano derecha En la parte de arriba En forma de pirámide Con el mismo blanco Vamos a tapar Esta parte de acá Perfecto Colocamos lo que son Dos celeste Dos blancos Una lana Un blanco Tres celeste Tres celeste Dos lanas Y lo que es Un Espérate Aquí hay una confusión O sea Si vamos bien Del lado derecho De este lado Está bien Si hicieron lo mismo Que yo Solamente Pongan estas dos lanas Quiten lo que es Ese color azul Y lo ponen Del lado derecho Y le agregan Aquí lo que es Una lana Quitan lo que es Una lana De la mano izquierda Y le agregan Lo que es Un blanco O sea Arribita de lo que es El azul Va a ir Lo que es Un blanco ¿Vale? Es lo único Que tenemos que arreglar Una vez arreglado Completamente Todo eso Banda Ahora Lo que vamos a hacer Es poner Lo que es Un celeste A mano izquierda Y después Poner lo que son Cinco lanas Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Todo lo demás De blanco Hasta tapar Las lanas Que tenemos En la parte izquierda Colocamos Lo que son Dos lanas Un blanco Subimos ahí mismo Con color blanco Y uno más A la derecha Dos lanas Seis blancos Banda Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Lo que es Una lana Dos celestes Una lana Un celeste Una lana Tres celestes Una lana Todo lo demás De celestes Está encontrándonos Del otro lado Aquí con el primero Arribita En esquina Colocamos Lo que son Tres blancos Arribita En pirámide Uno Colocamos Lo que son Tres lanas A mano izquierda Un blanco Y una lana En esquina derecha Colocamos Lo que son Dos lanas Y un blanco Por debajo De eso Lo que vamos a hacer Es Debajo del blanco Vamos a colocar Lo que son Dos blancos Y todo lo demás De celeste Hasta encontrar Con el primer celeste Del lado izquierdo Casi hasta el final Colocamos Lo que son Cuatro lanas Tres blancos Dos lanas Nuevamente Tres blancos Un celeste Subimos el mismo Con blanco Y uno más A la derecha Y arribita Del lado izquierdo Ponemos Lo que es Un celeste Ahora En donde están La parte De lo que es La lana Estos dejamos Tres espacios Y vamos a colocar Lo que es Otra lana Dos blancos Nuevamente Un celeste Dos lanas Un celeste Una lana Dos celestes Dos lanas Ok Dejamos lo que son Dos espacios Y colocamos Lo que es Una lana Y dos blancos Perfecto Volvemos Vamos a la parte De acá arriba Donde están Estas lanas Y en forma De escalera Subimos Con otros Dos lanas Ahí está Un blanco A la izquierda Dos lanas Dos celeste Lo que es Una lana Dos celeste Nuevamente Dos lanas Arriba Con lo que es Un blanco Y a mano derecha Con lo que es Una lana Ahí está Dos blancos En la parte De arriba Dejamos Lo que es Un espacio Y ponemos Lo que son Dos celestes Una lana Un celeste Arribita Con lo que es Una lana Y a mano izquierda Lo que es Un celeste Vale Dejamos un espacio Y colocamos Lo que es Una lana Cuatro blancos Subimos Con cinco blancos En forma de escalerita Aquí arribita Con tres Una lana Un blanco Un celeste Arriba del blanco Colocamos lo que es Una lana Y terminamos Nuestro rayito De Kakashi Muy bien banda Ahora lo único Que nos falta Es hacer la parte De la cabeza Lo único Que tenemos que hacer Es el peinado Que es con gris Claro A este gris Claro Le voy a decir Gris Pero ustedes Saben que es Gris Claro Solamente se va A ocupar El color Negro Y el color Gris Claro Pero yo le voy A decir Gris Solamente Para la parte Del cabello Y para no Decir Gris Claro Vale Solamente Gris Ok Ahí donde Están Están Estos dos De color Negro En la esquina Izquierda Colocamos Lo que es Un color Negro Dos grises Todo lo demás De color Negro Hasta tapar Los primeros Dos Color Negro Que encontremos Subiremos Ahí mismo Con color Negro Y colocamos Lo que son Siete Grises A mano Izquierda Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Un negro Cinco Grises Un negro Subimos Ahí mismo Con color Negro Y todo lo demás De gris Hasta el fondo Hasta pasarnos Uno más De el color Negro De aquí abajo Ok Colocamos Lo que es Un negro En la parte De abajo Se me olvidó Poner un color Negro Perfecto Subimos Ahí mismo En la esquina Derecha Con lo que es Un color Negro Y uno Más A la izquierda Colocamos Otros Tres Más Para que En total Sean Cinco Y todo Lo demás Como lo tenemos En la parte De abajo Subimos En la esquina Derecha Con lo que es Este color Negro Dos Grises Dos Negros Todo lo demás De color Gris Hasta pasarnos Uno más Para colocar Un negro Ponemos Lo que son Dos en la esquina A la derecha Y otros Tres a mano Izquierda Un gris Dos negros Dos grises Dos negros Tres grises Un negro Esquina derecha Con lo que es Un color negro Dos grises Cuatro negros Dos grises Un negro Esquina derecha Con lo que es Un color negro Y lo que son Otros cuatro Mano Izquierda Un gris Un negro Dos grises Un negro Tapamos Con cuatro Grises En esquina Derecha Y uno más En donde está En esquina Izquierda Y listo Banda Hemos terminado A nuestro Kakashi Completamente Hecho Completamente Bonito Y todo En dado caso De que ustedes No me hayan Entendido Con lo que es La voz Yo aquí Les voy a dejar La imagen Ya cuadriculada Para que ustedes Lo quieran hacer En su mundo Sencillamente Vean la imagen Y ya con esto Lo van a poder hacer Voy a empezar A hacer así Los pixelars Para que se vean Un poquito mejor Para las personas Que no entienden Con vos Les voy a dejar La imagen Al final De cada video Para que se den Una vuelta Empieza Desde ahora Los pixelars 2D Un poquito Más grande Para que ustedes Se den Una idea De cómo Hacerlos Yo soy Kazai Los invito A las redes Sociales Que están En la descripción Y ya saben Dale like Men Y señoritas También Bye Bye